entonces en que quedamos aquí con esta amistad como terminamos acá y de su parte y el pueblo dice no se acuerdan los que quieren ver fue el pueblo dice lo que quiere ver el pueblo y el pueblo dice beso 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 vaya un beso en el cachete y el pueblo dice abrazo 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 pero bien 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 te viste bien a nadie y la vez hija abrazo no es que no tienes que ver la cámara tiene que ser un fundida en abrazo sea un abrazo que está disgustadita con ella todavía de disgustadita y seguramente abrazo abrazo melisa melisa le habla julio dice que si alguien viene hasta acá por venir a ver a uno dice que le da un gran abrazo y el pueblo dice no le importa a ella qué lindo julio sabía que estaba preguntando por la melisa cuando no había tenido que no todo el gran espacio yo la quería llevar allá a la esposa de afi río lástima que ya se acabó el tiempo ya acabó el tiempo el día que venga para estas aventuras yo tenía preparado para ir a la colchola usted anda hecho para tirarse no todo no ahora porque ya quién sabe cuando va a regresar otra vez y obvio mismo que todavía con tu vestido hija que uso entender para la casa en cambio está lista 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 listo y yo listo el palo más alto del árbol más alto para que vean es de la gente guerrera que nosotros buscamos hasta la hueva le juro que está lista entonces la plaga le canta así estas son las mañanitas que cantaba el rey david hoy por ser su cumpleaños se las cantamos así despierta nadie despierta mira que ya amaneció tanta la ranta tanta ni atención nos puso me siento como la sandra despreciado ignorado era tu canción no hay dios y a los suscriptores que les celebramos de cumpleaños ni que están aquí les cantamos y eso que no hay que ver a la cara a ver y el envío a ser por la colonia vaya entonces está lista vaya ee 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 usted está lista ella arranque ella arranque este para terminar para terminar el compañero y muchas gracias a la persona que invitaron como erica con su familia gracias por regalito la piedrita muy bonita la mantener en la al pan dulce gracias a melissa y a flor también por los pancitos de de armenia riquísimo por cierto y gracias a sandra gracias sandra por haber venido ella sabe está la sede puertas abiertas la casa de la sirena también puertas abiertas la de pollo la de armando la de la norma de la norma si quiere quedar sandra ahí en el cuarto de visitas vaya la vez y ahí el cuarto de la sede de la bicha también se quiere quedar ahí la casa mía también está abierta por si quiere no tiene puertas literal no tiene literal está abierta vaya entonces don pay muéstranos el camino por favor vaya para la poza aquí recto aquí se van a este lado aquí recto 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 hermano aquí ve aquí recto aquí sale más recto ve subió aquí sale más recto que bueno pero no trajemos el problema solo que no me voy a tirarlo bien va o se queda erica el camino es un poco difícil pero no tanto y por eso yo creo que nos quedamos vaya a él le vamos a traer un vídeo de la aventura jajaja pero ahí vean o alguien que quiera ir con nosotros alguien más que quiera ir es que andan con andan con calzado no apropiado no se va a tirar una vez y nos venimos rápido y para después venir a la gente cerquita no si no más solo pasamos esta montaña bajamos y bajamos y nos venimos si caminando no cinco o diez minutos uno veinte si no está lejos venga catorce kilómetros pero el regreso ya va a estar oscurito así que ya va a estar más difícil todavía no porque si eso lo había hecho a tirar si por eso hija pero son las cinco y a las cinco y media no como no siempre 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 así vamos a correr aunque sea dos vueltas pero vamos a correr me una a su grupo de correr por ahora viniste ayer no viene ayer Sandra usted va o se queda vaya Erika ahí va a estar en la serie cuando regresemos como en una media hora ah pues nos vemos en media hora si hija si vamos a ir corriendo ahorita de ya si ahorita nomás es como para complacer el deseo de melisa no se preocupe por chivos le paga a ella a la a la a la a Cindy no se preocupe por eso hija usted me lo da a mí yo le hago el depósito a ella eso es lo de menos simple sencillo y rápido y práctico no se preocupe o corre lejos que no tenemos tiempo no sismo corriendo ahora pasaron ayer aquí por todo la calle aquí amoy la de trajeron sus zapatos poderosos ahora yo no de magia y porqué ahora yo la regué porque me lo anda si siempre lo hagan no porque como salimos así corriendo por lo de julio sí 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 son súper poderosos por lo de julio la bolqueta ni siquiera me bañé ni nada como no ando viste con nosotros en la mayoría ni comimos por andar viendo la bolqueta de julio vaya solo nos tiramos nos bajamos y nos venimos qué bueno que me contuve porque iba a ser una palabra yo pensé que yo guiera como lo vi negro y gordo yo pensé que yo cuál es esto no es milpa esto es maicillera este es maicillera que yo sepa de canal nada a mí ya me salió quiénes los auditores pero porque él anda vestido con tenis y los otros y la niña andaban con sandalitas es cierto alguien le hubiera prestado esas tales poderosas aquí es que ya no viene no la melisa la melisa no la melisa me salió la pelota le hagan los zapatos verdad que suda más andar corriendo así de aquí es que se tiran digámosle no veniste los cuatro todo esto le venimos a dar vuelta así ay casi me caigo la niña está bien mire sí hombre es que estamos arriba son guerreras son guerreras son guerreras no pues sí y la chanclas y la patina la yen y la tati la yen y la tati bien bien y tati y el niño no se lo corta por eso todo el día callado sólo para ofenderme ahora sí siento lo que julio siente